¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno amigos de la bendición, muy buenas tardes, espero todos se encuentren muy bien, para todos, para todas. Quiero enviar dos informaciones muy importantes, espero me ayuden a compartir el video por los demás grupos y ojalá lo escuchen hasta el final. Alguien me hacía la pregunta por ahí frente al tema de la gente que está por vida de hecho en la bendición. Que yo no doy solución para ellos, que yo de ellos no digo nada, que no sé qué, que por ahí alguien dice que porque nosotros tenemos carta de propiedad, pues que por yo hablo, que por nosotros sí hablamos. Pues lo que pasa es que yo por ellos por ahora no puedo decir alisten esto o alisten aquello porque es una determinación que debe definir directamente el municipio en cabeza de su alcalde. Sí, es más, yo les he sido claro en este momento, ni siquiera para los compradores de buena fe se ha definido cuál va a ser la figura que se va a utilizar para entregarles título. Hablo y les he sido claro que organicen el tema del reconocimiento de mejoras porque es un requisito que hay que ponerle a la carpeta cuando nos digan organicen estos, estos y estos papeles y sé que uno de ellos es el reconocimiento. Bueno, eso ya lo hablamos. Dos, que alguien me decía que por qué no hago una reunión y que en esa reunión digo que hay dos o tres ingenieros arquitectos y que son con los que vamos a hacer ese trabajo, no lo voy a hacer. Uno, porque si hago eso, de una vez van a decir, mire, ya se casó con ese, quién sabe cuánto se está ganando, quién sabe, mejor dicho, cómo es el negocio, cómo es el chanchullo, bueno, como lo saben hacer. Sí, y esto es de libertad, cada quien lo puede hacer con el que quiera, siempre le he dicho, ojalá no los vayan a tumbar, no los vayan a engañar por estar trayendo a cuanto quieran acá, cuanto amigos se atraviese por ahí, traten de hacerlo con gente seria, honesta. Yo les compartí por ahora una de las cotizaciones más económicas y puedo decir quién es el ingeniero porque lo conozco, es, ayudó a diseñar la bendición, fue secretario de planeación en el gobierno de JJ, entonces pues a lo menos uno distingue a la persona. Eso por ese lado. Dos, ahora, un tema muy importante, mis amigos, les he dicho a ustedes, hace unos días convocé a una reunión para lograr organizar unos líderes por cuadras, que ojalá toda la bendición lo tuviera, pues para que ayuden a la tarea. Mire que tenemos concejal, pero el concejal hay que rodearlo, al concejal hay que acompañarlo, al concejal hay que también brindarles herramientas porque hay mucho por hacer por la bendición y hay un barrio pues supremamente extenso y tiene muchas necesidades. Y la idea es llegar robustos y llegar con buenas ideas a el otro año cuando se empiece a tabular o a organizar lo del plan de desarrollo. Aquí todos los barrios deben de organizar algo que se llama el plan de desarrollo para buscar la incorporación en ese plan de desarrollo municipal. Y es ahí donde yo los invito a ustedes, les pido en colaboración por el bien, si realmente queremos la bendición, si realmente pensamos también en el bien de este barrio, necesitamos que todos se vinculen para que entre todos armemos ese plan de desarrollo. Después van a decir, ah, pero es que el concejal no se noveló por esto, ah, es que el concejal no hizo esto, ah, es que el concejal no hizo esto, pero yo los llamo para que entre todos logremos organizar el mejor plan de desarrollo, las mejores propuestas que se pueden plasmar o las propuestas macro, porque pues también hay que ser realistas que no todo va a quedar en ese documento, porque pues meter ahí una cantidad de cosas, pues lo más seguro es que no la van a aprobar, pero sí irnos por lo más grueso que es lo que necesita o los proyectos prioritarios que necesita la ciudad de la bendición. Y a eso los invito a que nos unamos, me apoyen en esta tarea, para que entre todos logremos dejar lo mejor de lo mejor en ese plan de desarrollo. Yo los estoy invitando, después no digan que es que no los invité, después no digan que es que el concejal no invita, que el concejal se las sabe todas, que es que el concejal ya se las pica de muchas cosas, como ya ha escuchado uno decir por ahí, no, yo sí los invito a que esto es un ejercicio de todos, y que si entre todos le apuntamos y hacemos, ponemos un granito de arena, les aseguro que vamos a tener lo mejor en estos cuatro años por la ciudad de la bendición. A eso los invito, espero tomen conciencia de esto, responsabilidad entre todos, esto no es de una sola persona, sino es de todo, y esa es mi invitación que yo hoy les hago.